Estas toallas están muy bonitas Valentina, ven acá un momento Ay, ¿qué pasó? ¿Crees que no te vi como le estabas coqueteando a Wilker? Discúlpeme, pero no sé de qué me está hablando Le estabas coqueteando a Wilker ¡Te me largas de aquí! Porque la única que tiene derecho de hablar con los empleados soy yo, no tú Pero no es cierto, yo no he hecho nada No me interesa, lárgate Mira, Valeria Otra empleada que despide Sí, Wilker, tienes razón Pero no entiendo por qué el comportamiento de nuestra jefa te está nombrando ¿De seguro tú hiciste algo? No, no, de verdad Solamente estábamos conversando cosas del trabajo Pero no me quite el trabajo No me quite el trabajo ¡Cállate! Eso lo hubieras pensado antes No me quite el trabajo Mira que yo necesito para mi familia ¡Lárgate, te dije! Wilker, es que toda esta situación me está asustando Imagínate que primero es Valentina Y luego nuestra jefa se viene en contra de mí ¿Qué hago? La verdad yo aún no entiendo por qué Toda empleada que viene a trabajar aquí Piensa que es porque me va a coquetear a mí O le va a coquetear al marido Pero, mire, con todo el respeto Pero el que me dio el trabajo fue su esposo No sé ¿Ah, sí? De seguro te vas a echar la resbalosa O la coqueta con mi esposo Aquí la demanda soy yo Así que te vas Yo no me voy antes que piense que estoy hablando contigo Listo, está bien Buenos días, señora ¿En qué le puedo ayudar? Sinceramente, en nada Sí iba a comprar Pero creo que no es el momento No, espero Yo la puedo atender No se preocupe No, no Creo que no vale la pena comprar en este lugar Me retiendo Pero, señora Valeria ¿Qué es lo que estabas haciendo? Nada, jefa Ordenando los accesorios ¿Tú crees que yo no veo? ¿Por qué? No entiendo a qué se refiere Desde allá vi que estabas hablando con Wilker Dime qué era lo que estabas hablando con Wilker En realidad no es importante Cosas del trabajo Precios Códigos de barras ¿Ah, sí? Tú sabes que yo te pago aquí Para que atiendas a los clientes No para que estés hablando con Wilker Entiendo, jefa Mis disculpas no volverán a pasar Más vale ¿O qué quieres? Que te pase lo mismo que le pasó a Valentina No, no, no No, está bien Si usted me dice Este, yo cataré cada una de sus órdenes No volveré a hablar con ninguno de los hombres de aquí de la empresa Más vale Porque te vamos a tener vigilado hoy, tú Sí, está bien Y ahora qué voy a hacer No tengo trabajo y ahora No entiendo por qué la FIFA se puso así Si yo no hice nada Amiga 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 Di la manera tan injusta que la trataron allá adentro Y no se preocupe Yo tengo algunos contactos Y le pueden dar empleo Por lo menos para que la entreviste ¿En serio? Ay, de verdad que Muchísimas gracias De verdad En serio, no No entiendo por qué ella se portó así Pero gracias de verdad por la oportunidad Wilker ¿Cómo estás? Jefa Bien Aquí arreglando la mercadería que llegó Pero dígame ¿En qué le puedo colaborar? Ay, Wilker, mira Tú no puedes colaborar en muchas cosas En demasiadas, diría yo Jefa, pero No entiendo a qué se refiere Ay, es que Eso tan inocente me encanta Y esos ojos tan hermosos que tienes Tú sabes muy bien a lo que yo me refiero, Wilker Jefa, la verdad Ya hemos conversado de este tema Usted sabe que yo tengo mi compromiso Y no le puedo colaborar en eso que usted quiere Wilker, no te preocupes Que tu novio no se va a enterar de nada De lo que vaya a pasar aquí ¿O que acaso quieres perder tu trabajo? No, señora de Aglimar La verdad, sí necesito el trabajo Pero... ¿Y su esposo? Él fue el que me contrató Y yo no quiero tener problemas con él ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que tú le vas a decir a mi esposo? No, no, señora de Aglimar Yo sería incapaz de decirle a alguien Mira, Wilker Tú me caes muy bien Y... No sé, pero ya me estás colmando la paciencia Tienes que hacer lo que yo te pido ¿Sí? Sí Entonces te espero en mi oficina Sí, señora de Aglimar Bueno Tranquilo, Wilker No te preocupes Acompáñame por acá que no hay cámaras No Aquí estamos bien Te recalco Aquí no hay cámaras Y podemos hablar ¿Pero estás segura, Valeria? Que no hay cámaras aquí Sí En serio que no No puedo creer lo que te dijo la jefa No es posible que te pidas ese tipo de cosas No es la primera vez, Valeria Pero si yo no acepto puedo perder mi trabajo No sé qué hacer Sí Te entiendo Créeme que te entiendo Pero yo estoy armando un plan Por el momento Mantengamos un perfil bajo Y yo sé que la jefa no se va a salir con las suyas Valeria, pero ¿estás segura? Recuerda que la señora de Aglimar es muy astuta Sí, lo sé ¿Sabes qué? Lo mejor será que después coordinemos Vayamos a trabajar Y por el momento ya veremos qué hacemos Sí, sí Vamos Vamos, vamos a trabajar Buenas tardes, señorita ¿Está buscando personal? Buenas tardes Sí Estoy buscando Qué bueno Yo estoy buscando trabajo No sé si me puede dar una oportunidad Ah, sí ¿Y usted cómo se llama? Disculpe Ah, sí, disculpe Mucho gusto Soy Germán Valencia Ay, mucho gusto Yo soy la dueña del negocio Ay, qué bueno Entonces, como le iba diciendo No tiene una oportunidad para mí Yo trabajo muy bien Sí, claro, perfecto ¿Puede dar una vueltica para verlo? ¿Una vueltica? Sí Es para ver si le queda el uniforme Ah, bueno, sí Me encanta Me encanta, me encanta Sí Me encantan esos brazos Es para ver si usted puede cargarlo Sí, voy de vez en cuando al gimnasio Entonces, sí, estoy apto para este trabajo Ah, está lindo Me encanta tu forma de ser Sí, pero señorita Sí me va a dar el trabajo Es una oportunidad Y dígame cuándo empiezo Sí, desde hoy ¿Desde hoy? Sí, estás contratado De verdad, qué bueno Entonces Dígame qué tengo que hacer Sí, vamos para que te coloques el uniforme El uniforme Pasa Está bien Ya estás ¿Por aquí? Sí, sí, sí Señorita Ya me lo puse Yo soy bueno Yo soy bueno para todo Ah, sí Aquí el trabajo es duro Como a mí me gusta O sea, por eso contrato Empleados que sean fuertes Así Pero puedes ir preguntándole a tus compañeros Que te vaya explicando lo esencial A los compañeros Y te espero en la oficina Más tarde ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué señorita? Para que tienes el contrato ¿El contrato? ¿No está bien? Yo ahorita voy a hablar con los compañeros Entonces Con permiso Señorita Disculpe Es que la jefa me mandó donde ustedes Para que me enseñen Sobre el trabajo Sí, claro Yo te puedo explicar todo al respecto Este Pero sí te voy a decir algo Aquí el trabajo es muy pesado ¿Cómo que muy pesado? Si se refiere a cajas Yo ya sé que es así Me toca ser un poco más fuerte No te preocupes Ah No No es sobre eso Más bien Por los horarios Y cuestiones así ¿Horarios? No me digas que no les pagan Las horas extras En realidad Yo no me quisiera involucrar Pero sí Sí te puedo decir que Ya hace cuatro meses Que no Que no veo un centavo De mi sueldo No les pagan Pero No entiendo ¿Y cómo aguantan tanto? Cuatro meses Yo no podría Es que Hemos firmado un contrato De un año Y por esa razón No puedo salir de aquí Si no ¿Cuándo voy a ver un dólar? De todo lo que Trabajado Ah mira Yo le entiendo ¿Cómo se llama usted? Vale Daría Mucho gusto Mucho gusto Fernanda Mira Quédese tranquila Que pronto algún día Todo mejorará Por ahora Dediquémonos a trabajar Que es lo que hay ¿Por qué no me enseña La sesión de ella? Sí Vamos Yo te explico Chicos ¿Cómo están? Bienvenido En cualquier cosa Que yo te pueda colaborar Solamente dime Muchas gracias Bueno Yo le estuve conversando Un poco Acerca de lo que vivimos Aquí en el trabajo Wilke Pero ¿Por qué tú haces eso? No, no Tranquilo Yo entiendo que es un poco Complicado toda esta situación Pero no se preocupen Yo no los voy a delatar En cambio Quisiera conversar más Para entender un poco más La situación Dime ¿Qué está pasando contigo? No La verdad Es que La jefa a veces Nos pone en una situación Un poco incómoda Ella Hasta Nos poquetea Y No podemos decir nada Porque Podríamos perder el trabajo Es un poco complicado La verdad Yo también lo noté Ella me dijo Algunos comentarios Que estaban fuera de lugar Yo solo vine a trabajar En realidad Y me parece muy mal La actitud que ella está tomando Con nosotros Los empleados Sí La verdad Hemos intentado decirle A su esposo Pero Preferimos no hacerlo Porque Él no nos va a creer Ellos llevan años juntos Y No creo que Nos haga caso A nosotros ¿Pero por qué no lo intentan? ¿Qué tienen que perder? Nuestro empleo Bueno Viéndolo por ese lado Sí, está bien Pero No se preocupen La justicia divina Algún día llegará No se preocupen Por ahora Dediquémonos a trabajar Que es lo único Que podemos hacer Así es Permiso ¿Tú me ibas a enseñar Esta situación? Sí Germán ¿Será que ya me tiene noticias? Hola Germán Aló ¿Qué tal? Sí ¿Ya me tiene lista La información que le pedí? Sí señor Por supuesto Yo le tengo toda la información Sí Se la voy a enviar Y bueno Envíemela Envíemela Yo la verifico Debe tomar la mejor Decisión Bueno Yo voy a verificar Y inmediatamente Salgo para allá Ok Está bien Yo le estaré esperando aquí Bueno Nos vemos entonces No se preocupe Bueno No puedo creerlo No Darlima Qué decepción No puedo creerlo Son las pruebas Que yo necesito Ya me tienen cansada Cansada Pero señora Grimar Cállese En este momento Se me van de aquí Eso no es justo Llevamos mucho tiempo Trabajando para usted No nos puede hacer esto No te asign Y comprendas ¿Qué sucede aquí? Por cierto Germán ¿Dónde estabas tú? No le puedo decir señorita Ah ¿No me puedes decir? Escucha Los tres Se me van ahorita De aquí Tranquila Nosotros no nos vamos a ir Danilo No se preocupe Todo va a estar bien ¿Qué tal? Darlima Qué decepción contigo No puedo creer Todo lo que ellos me dijeron Resultó ser verdad No sabes tratar a las personas ¿Cómo me les vas a hablar así A los trabajadores? ¿Qué te está pasando? Explícame No mi amor Lo que pasa es que Es que Yo les hablé así Porque ellos no me quieren obedecer No me quieren obedecer Esa no es manera De tratar a los empleados Hay maneras Mira Si yo te di la oportunidad De que me ayudaras a sacar mi negocio Es para que saliéramos adelante No para que vinieras A faltarle respeto a la gente Mi amor Todo lo que ellos te dijeron Mira Darlima Ya no sigas mintiendo No es necesario Tengo pruebas Tengo videos Si quieres revisa Wilker Señora Darlima Wilker una pregunta ¿Cómo crees tú Que se me pueda ver esto? No lo sé No debería preguntarle eso A su esposo ¿Tú vas a seguir con eso? ¿Me vas a seguir esquivando? ¿O quieres perder tu trabajo? Tú sabes muy bien Que me tienes que obedecer ¿Verdad? Sí señora Darlima Así será Ok Quiero que sepas Que a partir de ahora Tú y yo ya no tenemos nada Terminamos Qué decepción Yo no puedo permitir Que una persona así Me espante la clientela Me le dañe el día A los trabajadores Ellos también Todo eso lo contagian al cliente Si ellos no están contentos El cliente tampoco se va a ir contento ¿Y tú por qué estás con él? ¿Ah? ¿Qué haces tú aquí con Danilo? Bueno Señorita ¿No se ha dado cuenta? Que yo fui contratado Por su esposo Para averiguar Todo lo que usted estaba haciendo Aquí con sus empleados Qué bueno que llegaste Hermano Toma asiento Gracias Ya te estaba esperando Mira Me gustaría que Habláramos de otras cosas Pero vamos directo al grano ¿Sí? En mi negocio En ese momento Tengo administrando a mi esposa Y me han llegado Algunas quejas Como fuera del contexto Que no me agradan Me dicen que cuando no estoy Me trata mal a los trabajadores Les grita O sea Nos hace sentir menos Y eso Yo no estoy de acuerdo con eso Tú me conoces Es por eso que te mandé a llamar A ver si se te ocurrió Alguna idea Para desenmascarar a mi esposa ¿Qué te parece? Si yo me pido Y me saco información A los empleados Y también puedo averiguar Si realmente está pasando eso ¿Qué te parece? Muy buena idea Secretaria Atiéndome la llamada ahí Que se ha ocupado acá Sí, mira Yo puedo poner unas cámaras de seguridad O literalmente grabarlo Te paso toda la información Y así compramos Y todo lo que es real Mira En el momento Lo estamos meditando bastante Pero yo le voy a decir Que como han subido las ventas En esa temporada Para que contraten a alguien Y tú vas a ir a la carpeta ¿Qué te parece? Esa es la mejor manera De entrar al negocio Sí, mira Cualquier cosa A él me está comunicando Si necesita dinero O algo No dudes en este día Igual ella no se va a enterar Que soy yo No te preocupes Yo le aviso Estamos en contacto Listo Yo fui Yo fui el que grabé El que le dio las pruebas suficientes Para que usted pague Valeria ¿Qué es lo que estás haciendo? Señorita ¿Pero qué le pasa? Estoy organizando las alcancías Así Tienes todo a la mañana aquí ¿Es que acaso no hay otras cosas que hacer? Sí Pero empecé por esta sección Sí Recoge esto Y te vas a la otra área Pero ahorita Sí Está bien Porque le comento que esto es un tío Si no lo sabía Es que tú me pusiste una trampa, Danilo Tómalo como quieras, ¿sí? Pero ya me di cuenta De la clase de persona que eres Y yo no voy a estar con una persona así Mejor vete de aquí Porque agradece que no llamo a la policía Lo que tú estás haciendo Es un tío también Y ellos se pueden denunciar cuando quieras No, mi amor Vamos a hablar Espérate Señorita No hagas las cosas más difíciles Vete de aquí Fuera, a darlimar Fuera Yo me puedo hacer cargo de mi negocio Y no me vuelvas a buscar ni a llamar Bueno, creo que ellos también merecen una disculpa No, sí, sí Primero que todo Muchas gracias, hermano Sin ti esto No hubiese sido posible Chicos Primero que todo Quiero ofrecerle unas disculpas De parte de mi expareja No hay derecho De hablarles así Ustedes son personas Muy trabajadoras Honestas Y es por eso que tengo una buena noticia Quiero que sepan que De ahora en adelante He pensado en ponerlos a ustedes a cargo De acá de mi negocio Porque sé que son puntuales Y van a hacer que esto crezca cada día más No sé si ustedes están de acuerdo De verdad, jefe Claro Claro que sí Por supuesto Cierto Escuchaste Muchas gracias No lo vamos a defraudar No, yo sé que así será Disculparán cualquier cosa Aparte de ser su jefe Yo soy como un amigo No duren de decirme Cualquier inconveniente que tengan acá Para que trabajemos mejor Bueno Sigamos trabajando Claro que sí, jefe Muchísimas gracias Gracias Permitir una injusticia Significa abrir el camino A todas las que siguen Recuerda que podemos ocultar Nuestras malas acciones Ante el mundo Pero jamás podremos ocultarnos Ante los ojos de Dios Sobre todo Ante la justicia divina 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 Gracias.